Soy de una época de la historia de donde usábamos blusines apretados. Nos poníamos chaquetas de cuero negro y nos colocábamos botas que le hacían juego. Soy de aquellos tiempos en que la televisión en blanco y negro existía y daban los sábados por la noche los muster. Fui criado bajo la pobreza. Se salía a las calles a jugar y correr como locos, en una atmósfera pesada y calurosa. La lluvia caía de improvisto, recia y agresiva. El contexto de mi vida está asignado de sangre y odio, al igual que sonrisas, caricias y días hermosos. Pertenezco a mi tiempo, soy fiel representante, soy del periodo en que se decía con frecuencia la palabra gonorrea. Del tiempo donde la bala se hacía justicia. De dibujos animados como los Picapiedra, Centella, Ultramar y Mr. Magoo. Mucho después de los años maravillosos y antes que la generación X. Soy un ser de finales del siglo XX, cambalache como dice el tango, de la época de la salsa y el rock and roll. Soy de esa etapa siniestra para Medellín, donde se enteraron de la existencia de las comunas pobres y que se formaban en las laderas de la ciudad. Sí, soy de la época de Pablo Escobar, Vareta, Pul, Cocaína y María Auxiliadora. Soy de ese tiempo lejano, de jóvenes extremadamente violentos, radicales en sus actos, feroces y altaneros. Soy parte de esa camada de muchachos que en los 80 caminaban alegres por Medellín como amos y señores de la ciudad. A la memoria de Giovanni Oquendo, hoy está en la caminata por un presidente. ¡Aplausos! ¡No tenemos por qué pagar! ¡No, no! ¡No se hacen los instrumentos! ¡No, no! ¡El ejército nacional! ¡No, no! ¡Otro pueblo ha su acabo! Hay una masa crema Otro punto asesinado O decirles la verdad Este petrógrifo es importante, esta roca es importante para la memoria del Pune en la ciudad porque principalmente para la zona noroccidental, son ya más de 30 años aquí y es como el símbolo de la unidad, no solamente territorial ni todo el asunto que representa estar en este parque sino también el tema de que los espacios de encuentro eran importantes el parchar, las esquinas y bueno, pues esto aquí ha quedado inmortalizado mucho rato y hace parte de esa memoria viva de lo popular y del Pune también aquí en la comuna ¡Nos amados caerán! ¡No! Porque el pueblo es el que habla ¡No! ¡No ha dado indiferencia ¡No! ¡Nuestro problema social! ¡No! ¡No ha dado indiferencia ¡No ha dado indiferencia ¡No ha dado indiferencia y el pueblo es la que habla! ¡No ha dado indiferencia y el pueblo es el que habla ¡No ha dado indiferencia y el pueblo es el que habla siendo una apuesta vigente, que ha transformado no solamente la vida de uno, sino también como los procesos personales y colectivos en los que uno está, sea familiares, académicos, artísticos, o de la organización social y comunitaria también. En este barrio existió uno de los primeros comités populares de toda la ciudad. El movimiento turburiano para nosotros ha sido fundamental entenderlo en esta, como en esta acumulaba resistencias de nuestros barrios, porque son las primeras, digamos como el embrión de la organización comunitaria en la ciudad, y eso nos lleva a una categoría que hemos estado ahí entre los proyectos y las iniciativas, como tratando de poner en el panorama, y es que para nosotros esto hace parte de las memorias subterráneas de la ciudad, que de alguna u otra forma se disputa en el escenario de memoria, que nos ha querido imponer la institución con ese eslogan de la memoria histórica, que en última memoria histórica que es una memoria que hegemoniza. Lo que nosotros hacemos acá no es la memoria histórica, es una narrativa subterránea que le aporta a la recuperación de la memoria, que es diferente. Nosotros no queremos hegemonizar ningún relato, simplemente decir que en esta ciudad hay más cosas que el paramilitarismo y el narcotráfico, porque entonces nosotros somos muy cómodos, a veces también para decir que somos una ciudad de paracos, de narcos, pero aquí también hay resistencia. Y con lo que cuentan los muchachos de la época, los que nos tocó a nosotros, que somos más segunda generación, pues entonces cuándo tengamos que esta ciudad también fue subterránea y reventa. En un contexto siempre de precariedad, el adulto mismo yo creo que fue la opción para salir adelante, para no quedarnos atascados, sino que el adulto mismo nos posibilitó una filosofía, una forma de ser que se ha mantenido por más de 30 años y se ha expresado en múltiples producciones, musicales, literarias, puestas en escena, todo el mundo trata de hacer lo que puede con las uñas, tratando también de articularse con otros colectivos, con otras personas también que estamos bajo las mismas circunstancias y las mismas necesidades. Eso no, ustedes el adulto mismo ha sido una propuesta no solo, creo que ha sido no solamente más posibilitado expresarnos culturalmente, sino también políticamente, nos ha abierto también un espacio para hacer las cosas desde nosotros mismos, sin esperar que la institucionalidad o un apoyo foráneo, como que permita avanzar, creo que lo que tenemos es lo que tenemos nosotros mismos desde nuestras manos, desde nuestras posibilidades, nuestros conocimientos y esto ha ido creciendo paulatinamente, porque vemos que ya nos expresamos no solamente desde la música, desde el arte, sino también desde las investigaciones que son muy importantes que permiten un diálogo intergeneracional, encontrarnos los dinosaurios con la gente que ya lleva también un medio recorrido, con los jóvenes que están apenas surgiendo ahora y que tienen también muchas expectativas frente a la música. Entonces también ha sido yo creo que una propuesta también de formación, de formarnos y formar también mucha gente que ha estado metida en la música y en el arte. La premisa de que el puno ha muerto se materializa hacia ahí, ¿cierto? Se materializa hacia que nosotros, los dinosaurios o los de mediano recorrido, pues como dice el negro, pues seguimos parchando todavía por acá en el barrio, pero seguimos conociendo gente, nos sigue, pues seguimos, digamos como interactuando con otra gente que pregunta, que se inquieta, que cae a los parches. Muchas veces incluso acá, acá en la consolidación de ciertos escenarios como lo fue el sub, como lo hizo la frecuencia, como lo son los conciertos, pues de Castilla, Festival Rock y todo esto, sigue creando un montón de gente, incluso no solamente del territorio, o sea, uno sigue viendo que, pues que la cosa sigue moviendo, o sea, o que de hecho uno escudriña por ahí y sigue encontrando que hay parceros, parceras que todavía hacen fanzines, que le apuestan, pues como a las piezas gráficas, es decir, digamos que en últimas, esa premisa del hazlo tú mismo y la contemporaneidad en el PUNE es eso, es como una pervivencia alrededor, digamos de, no solamente una forma de vivir, sino algo que le da sentido a esa forma de vivir. El hazlo tú mismo nos presenta que, hacer las formas de la forma más honesta que podemos, y yo creo que se ha generado, con estas investigaciones, se ha generado conocimiento de una forma horizontal, que es para todos, o sea, es una forma que, porque uno ve la gente tan interesada en lo que está pasando acá en el sector, ¿cierto? Y la cantidad de investigaciones que están en este momento dándose alrededor del PUNE, o sea, el PUNE en este momento es tema de conversación en la ciudad, porque está poniendo también temas en conversar a la ciudad, ¿me entiende? Asumimos también que la memoria es un escenario que entra en disputa, y yo creo que Caliche pues siempre lo ha mencionado también con todo su recorrido, pues inicialmente posiblemente nunca se pensó eso, disputar escenarios de debate, escenarios digamos políticos realmente, pero hoy no de la nada pues también de un acumulado, pues nos estamos disputando también esos relatos y esas memorias, también ese escenario también es un escenario de disputa. Y que es una disputa también no solamente teórica desde la memoria, sino también desde la práctica en la calle, también de disputando los muros, de disputando también las esquinas con los cirqueros, o sea, mucha gente que está en la calle haciendo cosas también en una confrontación digamos así, política en la calle, desde la estética, desde el PUNE, y todos con propios recursos desde las uñas, cada uno tratando de luchar y hacerse sentir y expresarse en este medio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!